Pronto, todo esto será tuyo. ¿En serio? Él tenía su futuro asegurado. Hasta que llegó la adolescencia... No quiero, no seré el Conejo de Pascua. Quiero tocar en una habana, quiero ver el mundo. Y se encontró con el rock. ¡Me encantó! Hub, Rebelde sin Pascua. Estreno exclusivo, viernes 18 a las 22. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!